...pasados en Pampita, que dice que no podía pagar el alquiler. Ah, claro. Pampita que dice que, este... Se le fue caro. Se le fue caro. Justamente, muy caro, que se fue a la casa. ¿Cómo le decía Pampita? De esta manera. ¿Estás mudando de vuelta? Siempre me estoy mudando. ¿Por qué? Porque alquilo, entonces cada tres años me mudo. No estoy preocupando. Ahora, no, subió el alquiler un montón y nos mudamos, sí. Eso sí. Ah. Sí. ¿Pero por eso se mudan? Sí, por eso. Si no, me hubiera quedado. Bueno. Pero bueno. ¿Pero qué, vas a achicarte? ¿Vas a una casa más chica? Sí, sí, más chica. Más chica. ¿Cuál de menos? Era un día de baño. ¿En vez de nueve baños siete? Sí, sí, sí. No, no, pero bueno. Pensamos en un momento que en días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. ¿Entonces? Entonces, en la semana no necesitábamos algo tan grande. Así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también. Bien. Bueno, claro, porque alquilaban una especie de casa que era para 200 personas. Pero que tenía 11 baños, ¿te acordás? Siete, creo. Los siete dormitorios y 11 baños. Ahí está, siete dormitorios y 11 baños. Vamos a ver la casa de la cual se fue Pampita. ¿Un hotel? Mirá. La que estuvo en el reality. Sí, una isla divina, la cocina. Me gusta, Adri. Todo mármol en los pisos, en las paredes. Una vista hermosa. Tenía sasa pool en el playroom. ¿Esta es la que dejó? Esta es la que dejó. ¿Ya el vestido ahora, Mariana? Es la que se vio en el reality. La que se vio en el reality de Pampita. Pampita online no era. La que tenía la cafetera en el baño. Siendo Pampita. ¿Dónde estaba esa? Acá en la isla de Palermo. Sí, Palermo. Tenía hasta cafetera en el baño. Exactamente. ¿Te acordás? Ay, te acordás. Tate. Es católico. No entiendo. Departarte ya, tomarse un cafecito. Sí. Adicto total. Me gusta. Me hace bien al día. Me hace bien a mí. Me hace bien a nosotros como pareja. ¿Qué broma raro? No sé. ¿Ronco? ¿Ronco? ¿Cómo dices? De a ratos. Bueno, Pampita en ese muerreadito mostraba que roncaba, que tomaba café en el baño. Bueno, esa casa tuvieron que dejarla porque valdría, no sé, miles de miles de dólares. Sí, sí, sí. Bueno, aparte si te dejas innovar y toda la historia. Y aparte lo que cuenta esa, son una familia grande. Son todos los hijos de ella, los hijos de él. Y bueno, al final no están tan ensamblados en la semana. No están ensamblados. Lo cierto es que los que también...